Hola y bienvenidos a la cápsula de presentación de OSINT y Python desde cero. Soy Albert Sánchez y voy a ser vuestro tutor, entre comillas, en estas cápsulas de seguridad informática. Esta es mi aportación al proyecto de creación de cápsulas de seguridad informática del blog Sniffer Labs. Y, bueno, ¿qué son y qué queremos intentar dentro de este proyecto que sean estas cápsulas de seguridad informática? Lo primero, queremos crear una comunidad de estudio académica y que esta comunidad de estudio académica sea abierta, dinámica y flexible. ¿Qué quiere decir abierta, dinámica y flexible? Abierta que esté al abasto de cualquiera, no vamos a poner ni un precio, ni vamos a... Tampoco... no sé, ni vamos a limitarla de ningún modo. Todo el mundo que tenga acceso a internet y a YouTube podrá verlas, podrá seguirlas desde nuestro blog, podrá hacer lo que quiera con ellas. ¿De acuerdo? ¿Que sea dinámica? Pues lo mismo. Bueno, dinámica y flexible yo lo englobaría en uno. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con dinámica y flexible? Si a vosotros, en medio de las cápsulas, os gustaría saber más sobre un tema, ¿de acuerdo? Solo tenéis que contactarnos y decir, mira, Albert, me gustaría que hablases, yo que sé, o sin Python, mucho sobre el tema de los metadatos, o mucho... quiero información más técnica referente a ellos. Pues podemos mirarlo, podemos dedicarle una cápsula especial solo para el tema de los metadatos, y que sobre todo, que todos aprendamos de todos. ¿De acuerdo? Si vosotros me decís que queréis aprender mucho más sobre los metadatos, me vais a forzar a mí a repasar todo lo que sé sobre los metadatos. Por tanto, me va a ir bien a mí, y vosotros obtendréis el aprendizaje que vosotros queréis. ¿De acuerdo? ¿Por qué los vídeos tendrán que ser de entre 10 y 30 minutos? Una, trabajamos todos, ¿de acuerdo? Y dos, que si todos hiciéramos un vídeo de una hora, ¿de acuerdo? En ese vídeo de una hora entrarían muchísimo temario, ¿de acuerdo? Por tanto, yo os puedo estar hablando de la historia de OSINT, y, pues, en 10 minutos, 20 minutos más tarde, os podré estar hablando de cómo instalar Python. Por tanto, lo que habéis aprendido antes de OSINT se os va a olvidar, y yo voy a estar perdiendo un tiempo que podría haber estado... Que podría estarlo gastando en mejorar una presentación de 15 minutos o 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero muy enfocada sobre ese tema, y que... Exacto, bueno, muy orientada sobre ese tema, y que podáis extraer mucha información de ella, pero solo de un tema, para no liarnos. Incentivar la investigación del aprendizaje. Yo creo que este es el mejor punto de todos, y el que tenemos que intentar darle el mayor sentido a estas cápsulas. Porque ya, si todos aprendemos al final de todos, me explico. Si yo aprendo, por ejemplo, de la que está haciendo Sniffer, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar a jugar con MNAP, por ejemplo. Y a lo mejor, al final, pues con la investigación del MNAP, más las cápsulas de Metasploit, más la que yo hago con Python, podemos orientar una cápsula solo en la investigación de cómo implementar MNAP en Python. ¿De acuerdo? O MNAP con Metasploit y un script de Python que los relaciona a los dos. Que se puede, y estaría muy bien poder jugar. Y sobre todo, como tenemos una comunidad abierta, dinámica y flexible, poder dar a la luz todas esas investigaciones que siempre quedan tapados o quedan en un blog y al final se acaba perdiendo toda esa información. Por tanto, es un punto que me gusta mucho en este proyecto. Y por último, incentivar a otros blogueros a que se unan. Por lo que he dicho antes, hay muchísimos blogueros que saben mucho y que acaban haciendo entradas muy buenas, pero que acaban en las páginas de blogs. ¿De acuerdo? Así que si nos agrupamos todos, hacemos una cápsula de 15 minutos a la semana más o menos y aprendemos todos de todos, la comunidad se verá enriquida overnight thousand. ¿Quién soy yo? Yo soy Albert Sánchez Carbonell, supongo que me conoceréis más como Statics. Soy Security Consultant en una empresa, estoy certificado como perito telemático forense. Y bueno, bastantes más certificaciones. ¿De acuerdo? Me interesó en el mundo de la seguridad informática porque me gustaba muchísimo y siempre era un tema recurrente y al final decidí abrir mi blog, statics.blog.com que voy poniendo ahí lo que me voy encontrando en mi camino en la seguridad informática. ¿De acuerdo? Y todo lo que creo en Python o mis ideas o pequeñas colaboraciones, y sobre todo lo que estamos haciendo con Sniffer, acaba recopilado en mi G-Hub. ¿De acuerdo? Tenéis un montón de proyectos, scripts chulos y a lo mejor rescatamos hasta alguno para este tipo de cápsulas. ¿De acuerdo? Y si hay ideas que no he llegado a pulir dentro de mi tiempo, pues acaban en mi blog. ¿De acuerdo? Yo todo lo que escribo, todo el código que yo pico o lo que sea, lo subo para que lo pueda utilizar la comunidad. Vale, la chicha, vamos a tocar la chicha de estas cápsulas, el contenido, ¿vale? Vamos a aprender que es OSINT, vamos a conocer que es Python, vamos a aprender a programar en Python desde cero, desde un print, ¿de acuerdo? Hasta poder concatenar varias definiciones, ¿vale? Totalmente desde cero, desde la instalación hasta cómo crear nuestra propia librería, cómo instalarla, cómo hacer todo. ¿De acuerdo? Un poco de hacking de buscadores, porque no podemos recopilar información pública, que es de eso de lo que se trata OSINT, ¿de acuerdo? Sin saber buscar de la forma adecuada, ¿de acuerdo? Metadatos, lo mismo, no podemos encontrar una web rellena de información donde hay documentos importantes sin saber que dentro de esos documentos importantes tenemos información que nos puede ir bien, ¿de acuerdo? Web Scrapping, lo mismo, tenemos esa web, ¿cómo consigo descargar todos los documentos que estén públicos en esa página? Pues lo vamos a ver y vamos a hacer un escape sencillo para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Fuentes OSINT, de dónde saco toda la información, qué puedo hacer con ella, lo mismo, y etc. Ya que hemos comentado que vamos a tener una comunidad abierta, flexible y dinámica, ¿de acuerdo? Espero que vosotros aportéis ideas, aportéis investigaciones, que podamos mirar, que podamos publicar, que podamos enseñar para que los demás aprendan, ¿de acuerdo? O sea, Albert o Statix, mira, me gustaría que focalizaras más en cómo crear una API para, yo qué sé, para la estación de metadatos EXIF, ¿de acuerdo? Ya entraremos en lo que es, pero está ahí. Por tanto, el Albert se mira la creación de librerías, se repasa los metadatos en EXIF y plantea la cápsula, que podrá ser vuelta a discutir por vosotros y podrá ser fuente de una discusión que nos lleve al aprendizaje mutuo. Y nada más, nos vemos en la próxima, que ya empezaremos a conocer o sin. Y bueno, podéis seguirnos en arroba jctech, arroba snifferlabs o arroba statix. Y bueno, seguramente en el blog de Snifferlabs hay miles de publicaciones sobre esto. Así que, sed buenos.